¡Suscríbete! ¡Se le ha abierto la gran ventana a un equipo que realmente jugó bien en la clasificación, pero jugó mucho mejor en el primer marco! Mario, a ver si se le puede dar a Colombia el repetir aquella generación formidable de futbolistas en los 90, y que puedan dar con un nuevo grupo de jugadores ese paso que quizás se les esperó en el 90 para dar y no pudieron conseguir. Yo creo que ahora lo pueden llegar a conseguir porque han salido nueva camada de jugadores, jugadores importantes, buenos técnicos y eso te hace pensar que Colombia puede cambiar la actitud en este mundo. Ture Yaya. ¡Qué forma de arriesgarla! Pierde y ahora... ¡La tiene y está! ¡Un zapatón! Un disparo que se abre sin peligro alguno. ¡Vamos! ¡Vamos! Serviño... Tiro libre a muy buena distancia y ahora tendrán un tiro libre muy peligroso. Le puede rendir mucho este tiro libre. Además le sacaron amarilla. Y sí, se la merecía. ¡Juan Cuadrado! Le encanta la gambeta, le encanta el firulete. Gutiérrez. Se abre espacio y puede ser una oportunidad. ¡Ha tapado el arquero! ¡Algo, algo! ¡Algo, algo! ¡A ver si el director nos pone la repe de esta última jugada! El partido que recibe su primer gol. ¡Estamos uno a cero! ¡Y arranca el choque por la pelota! Juan Camilo Schoening Falcao Ya tiene dos en su cuenta y la quiere aumentar Hay algunos que son especialistas en jugar con la cabeza ¡Qué golazo! Veamos de nuevo el gol que acaban de convertir Matzalán Gratel Muy buena devolución James Rodríguez Pablo Armino Ahora Paula Aguilar Los están variando los rivales Vaya manera de tocar Y tiene con quien Va el disparo largo Mal centro que permite el anticipo defensivo Ese es Romarín Dider Drogba Se escapa y llega solo Serviño Gana la pelota en la banda Tiro libre Peligrosísimo Saca la pierna y se lo lleva de paso Al contrario No hay duda de la falta Ahora podemos ver que el árbitro no se equivocó Yo creo que el jugador entra mal Y es falta A ver si exprimen al máximo este córner Hace bien para despejar el peligro Y hoy se queda con la pelota Con mucha facilidad Se escapa de la defensa Se abre el paso Y puede ser una oportunidad Rechaza bien Abel Aguilar Balón con ventaja al área Y ahí va Directo las manos del arquero Es Bougué Le saca la pelota Que sigue libre Esto puede llegar a algo El señor árbitro que nos dice que termina la primera parte de este 2 a 0 Directo al arranque de la segunda mitad Juan Cuadrado Ahora Paula Aguilar Juan Camilo Zúñiga Uno más y otro más y la pasan y no la regalan No está solo, tiene compañía Freddy Guarín Ese es Romarín Mazalán Gradel Tiene la pelota en la banda Radamel Falcao Abel Aguilar Teo Gutiérrez Pablo Armino Juan Cuadrado Que metió una comba Buen anticipo de los del fondo Era buena la intención pero la ejecución ha sido verdaderamente pésima Parece un cambio esperanzador Le resultará el técnico Pablo Armino Pablo Armino Pablo Armino Teo Gutiérrez Teo Gutiérrez Freddy Guarín Gutiérrez Claro y eso pasa cuando se juega límite Fuera de juego Abel Aguilar Abel Aguilar Juan Cuadrado Se abre espacio y puede ser una oportunidad Se afina la puntería y lograrán aumentar la ventaja Gervinio Mazzalán Gradel Didier Drogba Y el cabezazo Fuera Estaba para pegarle perfecto pero no saltó bien Didier Drogba Un robo enorme el impito Rodríguez Ahora Paula Aguilar La pelota se escapa Saque de arco Pronto reacciones señor técnico Porque si no su equipo con estos defensores va a encajar una goleada El arquero que sale a cortar el cintro Siro como ves desde la banda al jugador parece que está tocado pero es grave Creo que se ha torcido el tobillo pero no quiere perderse este partido y sigue jugando sin problemas Un balón que le ha caído más fácil que la tabla del uno Juan cuadrado Tres dedos ya la levanta El cintro hace más fáciles las cosas para que le quede al fondo la pelota El cintro hace más fáciles las cosas para que le quede al fondo la pelota Serviño Se le escapa de la chimbomba Es un cambio para el equipo que tiene la ventaja Evidentemente quieren mantener también el resultado con piernas frescas Serviño Le pega y le pega bien Poco a porta para el intento de remontar el resultado este disparo Juan cuadrado Juan cuadrado Freddy Guarín Le pega y le pega bien Hay momentos de un torneo Mario que todo técnico desea El ser un cuestionado Que no exista duda sobre la tarea que está realizando Para el técnico de este equipo este justo es el momento Y vaya si ha acertado en la elección de los jugadores Porque realmente está en esta situación y en estos momentos importantísimo Nuevamente Mario muchas gracias por acompañarme Gracias a todos ustedes y hasta la próxima Gracias a todos ustedes Gracias a todos ustedes